Nena de Anda se compromete con los ciudadanos. Tepatitlán de Morelos sirvió de sede para que Nena de Anda, candidata a la diputación local por el tercer distrito, y los aspirantes a las presidencias municipales de este mismo distrito, firmaran un compromiso con los ciudadanos de la región, donde se comprometieron a trabajar pensando solo en las necesidades de los ciudadanos. Hoy es imprescindible soñar, creer y luchar por la región que todos queremos, no hacerlo significa resignarse, rendirse ante quienes por su ambición y sinismo quieren arrebatarle a los salteños su futuro. Nena de Anda fue la encargada de leer el manifiesto, donde Movimiento Ciudadano refrenda su deseo de permanecer cercano a la gente, ya alejado de las prácticas de corrupción que hoy explicaron tienen a la gente en un hartazgo de la clase política. La región de los saltos que queremos debe tener un gobierno que actúe con humildad, honradez, con sentido común, un gobierno que tenga voluntad y valentía para tomar las decisiones correctas y para aplicar la ley, que sea inteligente para construir un modelo de desarrollo y una visión de futuro, que tenga principios para nunca desviar el camino. Entre los compromisos firmados por la diputada local y los aspirantes a las presidencias municipales está la revocación de mandato, donde se comprometieron a que en caso de ganar las elecciones someter a un escrutinio público su trabajo a la mitad de su mandato y de no ser positivo para la gente, separarse del cargo. Al mismo tiempo se comprometieron a cuatro puntos más, entre los que destacó una total transparencia en el manejo de los recursos públicos y el que los ciudadanos elijan las obras que requieren para sus comunidades. Asumimos hoy, en este día, el compromiso de trabajar juntos para regresarle a nuestra región su grandeza. No propondremos nada extraordinario, solo vamos a luchar para que los salteños recobremos la esperanza. Vamos a defender con toda nuestra fuerza la idea de que podemos aspirar a tener una región segura, justa, ordenada y bella. Los servicios públicos serán de calidad, garantizarán el funcionamiento cotidiano de la región. Tendremos finanzas sanas y el presupuesto se usará con racionalidad y austeridad.